Luisa, así soy yo En una época de incertidumbres Nace una gran historia de amor Si te saca a bailar le dices que si No, claro que si No, claro que no Para mi la guerra es solo un negocio ¿Un negocio? Es duro, pero no existen las condiciones para enfrentarlos Barcelona es la ciudad más cercana bajo nuestro dominio ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Cruzamos el río! ¡Vamos! No me dejes sola, Félix Vaya, coronel Sea usted libre Creo que acá no hace falta Arisbendi, queda usted arrestado No, no dejen que se toque Queda usted detenida en nombre del gobernador coronel Joaquín Urraizieta ¡No, no, no! ¡Fuelto! ¿Dónde se esconde ese traidor? ¡Viva la azuela libre! ¡Fuego! Estamos en guerra No, es a la azuela, no la mía, coronel ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Le advierto que este infierno solo está quemando Que mi esposo cumpla con su deber Yo cumpliré con el mío Ahora griten que ha muerto el perro de Juan Bautista ¡Vamos! ¡Ha muerto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se lo llevan, coronel! ¡Aguante! ¡Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte! ¡Muy fuerte! Sin libertad, el amor siempre estará amenazado de muerte Una historia basada en hechos reales Luisa Un amor amenazado de muerte Hola, Javier, cuéntanos ¿Cómo te encuentras aquí en la premiere de Luisa? Bueno, pues me encuentro con muchas expectativas Y también muy emocionado Porque es una película, ópera prima de Juan Carlos Besolovsky Con Juan Carlos Besolovsky Guardo una grata amistad y camaradería Desde hace más de 20 años Cuando él fue productor de un programa Que yo tenía en Venezolana de Televisión En la década de los 90 Que se llamaba En TV Y a partir de ahí, pues no fue un simple productor Sino que se convirtió en un amigo En un camarada Incluso trabajó después en mi grupo En el grupo Teja como actor Y después, claro, al paso de los años Él se fue de Venezuela Y cuando nos volvimos a ver hace unos años Pues me dijo que estaba terminando Esta película que ha sido tan conflictiva Y llena de obstáculos Como conflictos y obstáculos Ha tenido Luisa Para tener el amor de su esposo El gran prócer de la independencia Y bueno, no sé mucho de la película Pero todo venezolano conoce Todo lo que vivió y sufrió Luisa Y yo creo que tomar a Luisa Hacer una historia de amor Que es importante Para que una novela realmente cale Al gran público Bajo o sobre El contexto de la independencia Y la libertad Hace que sea una película Que nos enseñe Que la civilización Es la que vence Sobre la barbarie Que el amor Es la que vence Sobre el odio Y que la libertad Es la que vence Sobre la dictadura Y hoy por hoy En la Venezuela de hoy Es un discurso Muy ad hoc La vez que yo entré A un estudio Tenía ocho años de edad Y nunca más se me olvidó Lo que era un estudio Las luces La impresión De aquellas cámaras grandísimas Y después, bueno Fui creciendo Y me fui a estudiar Cine y Televisión A Los Ángeles Allí a vivir seis años Hice varios cortometrajes Y dirigí un cortometraje En otros trabajé Como productor O como director De fotografía Este Regresé a Venezuela Aquí en Venezuela Me involucré Mucho Cuando yo regresé Estaban haciendo Muchos los unitarios Que eran películas Para televisión Este Con la técnica Cinematográfica Rodábamos por tres semanas Dos semanas Cuatro semanas Pero eran películas Ahí llegué a dirigir Cuatro películas A producir una Tenía mi propia empresa Este Y a la par Estaba con el grupo Texas Donde estaba Javier Vidal José Simón Escalona Yulio Restifo Y ahí me formé como actor Siempre con la idea De ser director Más que actor Este Después me fui Al mundo de las novelas Hice una novela En Miami Que fue la que me llevó A Miami a vivir Ya tengo 18 años fuera Ahora estoy entre Miami Y Los Ángeles Y Y me incursioné Regresé a Venezuela A hacer otra novela Este Y bueno ya Han pasado 30 años De esta historia Hola Belén ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te encuentras aquí En la primer de Luisa? ¿Qué expectativas Te ha traído la película? Bueno La expectativa Como de todo el mundo Una gran producción Hecha con muchísimo esfuerzo Lo que he podido Percibir De sus actores De sus participadores O sea de sus productores Del talento artístico Es que ha sido un trabajo Ardo De muy larga data Donde han tenido que Bueno Sobrellevar las incomodidades De que El racor Las secuencias En tres años Se rompen ¿No? Y seguir las secuencias De las escenas El vestuario El implemento Del armamento La utilería Que es tan en Logrosa El trabajo Del vestuario de época El lenguaje Diferente Total que Promete ser Me he conseguido Muchos compañeros actores Promete ser una producción Sumamente Atractiva Por Por la producción misma Por lo complicada Por el talento Que ha participado Víctor Cámara Que lo adoro Miguel Ferrari Nuestro queridísimo Miguel Ferrari Director y actor Dentro de la producción Walter Gamberini Que hizo un realista Que es para comérselo O sea De los ricos Buenísimo Porque era De los malos Los realistas De los malos En la historia De Luisa Cáceres ¿No? Él era el malo Pero se convirtió en bueno Entonces quiere decir Que los malos Se pueden convertir en buenos Y esta historia me gusta Porque hay una historia De libertad De amor Y de patria Pero una patria Diferente Con derechos Con respeto Donde los patriotas Lucharon por esa Venezuela Que todos queremos Divélula Mira Carlos ¿Cómo te encuentras Aquí en la película De Luisa Cove Pinas del cine Ahorita en Venezuela Con respecto a la película? Bueno Me hiciste dos preguntas Me hiciste dos preguntas En una Primero me encuentro aquí Porque me gusta ver Lo que se hace Y se realiza Me han hablado muy bien De este tema Además me interesa ver Cómo abordaron la historia De Luisa Cáceres Y de Arismendi Una mujer que muere Y aborta en la cárcel Patriota Profundamente patriota De manera que bueno Que ahora cae el auge Del cine histórico Que me parece extraordinario Necesario Y extraordinario Y nos encontramos aquí Con nuestra bella Prat ¿Cómo comparas tú La película Con la historia De la Venezuela Actual? Bueno No he visto todavía La película Y lo que me interesa De ella Es que están contando Cómo se modifica La historia A partir de un personaje Femenino Y bueno En la Venezuela actual Pues tenemos varios Personajes femeninos Que están modificando La historia Del país Así que espero Que allí consigamos Una comparación Para conectar Ya la veremos Ramón Barreto Quien interpreta Félix Cáceres El hermano de Luisa O sea ¿Te fue muy difícil Protagonizar este personaje? O sea Ser este papelito Bueno Partiendo de que De que es un personaje Histórico Donde realmente No hay mucha información Este Sí Realmente Sí puede ser Un reto Por supuesto que lo es No sé si difícil O fácil Pero un reto Al fin Y yo creo que Cada reto Tiene Tiene su gusto Pero díganme Eres venezolano Traidor Escúchame bien Escúchame bien ¡Piazo! ¡Resulten! Escúchenme bien todos Soy el capitán Emiliano Fernández Venezolano De pura cepa Y fiel al rey Y a mitad Estamos jóvenes Los traidores Estamos ustedes Mátenlos No 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 Es un niño Y además es mi hijo Carajo No Papá 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 Matilde No Papá Vámenos en el tronco Papá Por favor Dale la cabeza De un viejo Suélteme Papá 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 ¿Está bien reza? No Realmente esta es la película que tú querías hacer Hay algunas escenas que no pude hacer por una cuestión de presupuesto pero que no afectan en sí la historia de amor entre Juan Bautista y Luisa Cáceres porque es lo fundamental Hay unas escenas de repente que quería hacer una cubierta en un barco eliminé un par de guerras me quedé más con algunas escaramuzas pero sí, yo estoy muy feliz, estoy contento creo que esta es una película que representa bien lo que yo y el equipo que trabajó conmigo quería hacer que se sumó a este gran esfuerzo donde está como productor Adolfo López Ojo donde hay un gran equipo de producción En este momento está Yomaira Landaeta está todo el equipo de Yomaira Emil Zavala Odra Herrera más toda la gente siempre hablamos de arte, de vestuario porque claro, impacta mucho Antonio Alfonso y Javier Martín Terezo pero bueno, siempre me da quiero darle crédito a la gente de producción porque siempre decimos que la producción es muy ingrata porque al final todo el mundo se acuerda de los actores del vestuario, del maquillaje y la gente que hace posible esto, esta logística, armar todo para que lleguen los extras, para que llegue el vestuario uno se olvida, ¿no? porque pareciera que no están ahí y son los que hacen el gran esfuerzo de que todo esté ahí ¿Con cuál tuviste más dificultades? Antes los directores gritaban, insultaban ¿por qué razones? no la sé a veces pienso que puede ser un poquito de que el negocio estaba comenzando había mucha inseguridad, pero hoy día yo, por lo menos mi filosofía de trabajo es que yo vengo a hacer algo que me gusta que me divierte, entonces yo no vengo a pelear hay momentos un poquito críticos y que uno debe poner carácter pero yo vengo básicamente a disfrutar mi trabajo y cuando tú pones esa energía en el set y pones esa energía en la locación todo el mundo se suma tengo excelentes actores no solamente Carlos Mata y Eliana López sino ahí está Víctor Cámara que iba y venía con unas trenzas hasta aquí vestido de pirata a Miami regresaba parecía más bien un rastafari tengo a Walter Gamberini que hace el papel de Julián Casado es el carcelero de Luisa estupendo yo le recomiendo que lo vean que es un gran actor vivía en España vino para acá por supuesto está Miguel Ferrari que hace el papel de Urrestieta ganador del Goya con su película azul y no tan rosa está Marisela González que es colombiana que hoy día está en una serie que se llama El Señor de los Cielos Abril Escriber que está en Bogotá Brenda Hans que está en Bogotá José Ramón Barreto yo con todo me la llevé muy bien el regreso de Perla Bonasec que había trabajado con Vicente Aranda con Maricio Wallenstein con Santiago San Miguel que es otro director español Araciel Brieto Loli Sánchez Alejandro Mato o sea es un elenco tan bueno y que realmente la gente se sumó a esa energía bonita de querer hacer algo bueno y donde queríamos que el resultado final fuera algo donde todos nos íbamos a sentir orgullosos de que teníamos una gran película con unos valores de producción importantes y así me siento creo que hicimos un buen trabajo estoy contentísimo ¿Cuál fue la parte de la película que más disfrutaste? Bueno yo no sé yo creo yo lo disfruté todo todo creo que hay un momento que no puedo revelar que sucedía pero hay un momento donde Eliana digo como el más como el más curioso porque la disfruté toda todas las escenas las disfrutaba no importaba la hora ¿no? y ni el momento ni el lugar pero hay una escena que podría decir que sucedió algo curioso hay unos personajes que matan y Luisa se condolece de ellos en este caso Eliana López y corre a ayudarlo y este y tenía que estar conmovida tenía que estar ahí muy metida y la cosa como que no salía bien eso fue en el castillo de Santa Rosa yo no sentí que ella estaba metida la sentía como que estaba trabajando muy a nivel de lo que está pensando la actriz y no lo que debería estar pensando y haciendo y sintiendo el personaje entonces en ese momento yo le dije mira es muy sencillo esto que pasó pasó de verdad y pasó en este lugar y en esa puerta que tienes al lado ahí estuvo Luisa ahí estuvo Luisa encerrada un montón de años todo esto que ella ha vivido lo vivió aquí ella está aquí está aquí con nosotros de alguna manera otra está aquí eso bastó y sobró para que esa mujer se transformara hiciera una escena espectacular y fue como una curiosidad porque ella me dice que de repente sintió como una gran energía y eso sucedió y se dio como muy natural todo te amo Luisa pero quiero amarte en libertad hay quienes piensan que la única libertad se consigue en el amor en los tiempos que estamos viviendo Luisa sin libertad el amor siempre estará amenazado de muerte la película Luisa reúne todos los elementos dramáticos dramatúrgicos que son importantes para contar una historia es una gran historia de amor donde vemos a Luisa como va cambiando como va madurando mientras van sucediendo todos los hechos que ocurren en su vida que le ocurren a su familia y eso significó que me atrapara mucho su historia yo me fui siempre por la gran historia de amor que hay entre Luisa Cáceres y Juan Bautista dejando a un lado un poco la parte social y política aunque esté inmersa pero yo no quería contar una historia donde la gente tendría o tuviese que saber de la historia de Venezuela con un texto al lado como cuando uno ve otras películas estilo Maizanta estilo Zamora que son películas que uno tiene que saber tienes que saber un poquito de historia para no perderte yo quería más bien que la historia de amor nos llevara de una manera entretenida a ir conociendo lo que sucedió a estos dos seres que son Juan Bautista y Luisa Cáceres se las recomiendo a partir de este 30 de septiembre en todos los cines de Venezuela no se la pierdan Luisa una historia amenazada de muerte una historia de amor amenazada de muerte una historia de amor con espíritu de libertad porque también esta película es un homenaje a las mujeres a todas esas mujeres que luchan que alzan su voz en contra de la libertad en contra cuando la gente está en contra de darte libertad y darte voz propia Luisa así soy yo gracias